Oigan, pues, ya vienen las vacaciones y qué mejor que, pues, cuidarnos, relajarnos, consentirnos, pues, está increíble, con una envoltura de chocolate. Vamos a, nos van a platicar. Yo vengo a hacer las cápsulas solas. Quién sabe quién es esta que está aquí acostada. Una modelo ahí... A todas. Oye, estamos... Top model mexicana. Sí, de espalda. Nada más. Vamos. ¿Cómo estás, Ayuri? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Oye, a ver, entonces, esto es una envoltura de chocolate. ¿Para qué sirve? Es una envoltura totalmente nutritiva e hidratante para el cuerpo, aparte de que es un regenerador celular en la piel. ¿Qué implica que sea regenerador celular? O sea, también las jóvenes lo podemos usar, porque suena como a... ya viejito. Esto a lo que te habla es que te regenera totalmente la piel, que quiere decir que te va a lubricar la zona que estés trabajando y aparte de que las células muertas que están dentro del organismo se van a renovar y van a producir células nuevas. Ok, ¿en qué partes del cuerpo la haces? En todo el cuerpo. Y también se trabaja en lo que es el área facial. Esto es un exfoliante que se trabaja, es igual un exfoliante de chocolate. Entonces, vamos a iniciar nuestra aplicación. Entonces, Scrubs viene siendo lo que es el exfoliante, que hace la exfoliación. Altamente el chocolate es nutritivo, si está comprobado dermatológicamente que no causa acné. Ok, entonces es una leyenda urbana o un tabú que creemos que el chocolate nos saca granitos. ¿No? ¿Comido no? Entonces, ahora lo que vamos a trabajar va a ser retirar nuestro exfoliante para trabajar posteriormente una emulsión que lo que va a trabajar va a ser nutrir la piel. La postura te dura aproximadamente una hora la sesión. Por ejemplo, este está buenísimo cuando te vas a ir a la playa para solearte, agarrar buen color, que te quiten las células muertas y evitar que la piel sufra una quemadura más profunda. ¿Esto te ayuda a no descarapelarte tanto? ¿Exactamente? ¿Por qué? Porque ya preparas la piel, la hidratas, la nutres, la regeneras. ¿Este también contenía chocolate? Este también, o sea, todo lo que vas a poner. Los productos que vamos a aplicar contienen lo que son chocolate. Ahorita lo que aplicamos es la envoltura, es la mascarilla de chocolate. Este se deja actuar de 20, de 35, perdón, a 40 minutos en la piel. En realidad es lo que trabaja más, lo que es la mascarilla, porque así se hace un cóctel de la mezcla de mascarillas de chocolate con ampolletas nutritivas e hidratantes para que fijen en el cuerpo. Entonces la vamos a envolver como regalo. Y llégale Toño así. Dile, mi amor, vengo envuelta en chocolate y papel aluminio. Bueno, después de 45 minutos, se lo retira. Vamos a empezar a retirar en todo el cuerpo y vamos a ver, vamos a ir notando cómo va cambiando totalmente la textura de la piel. Vamos a sellar lo que es el tratamiento con una leche altamente nutritiva de chocolate. Entonces igual hacemos nuestra aplicación. Bueno, pues ya saben, la envoltura de chocolate y ahorita vamos a hacer más cositas. Adiós.